Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mil sueños más Hecho realidad Los problemas vienen y van Al final todo sigue igual No hay montaña que puedas Que la voluntad Pasó mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, ven y Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Bueno, empezamos a ver con Ana, Diego, Dani, Lola, Maru, Maribel, Milán, Julio, Antonio y los que les da Esa detenimiento ¡Adiós! ¡Adiós! Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!